Hola, ¿has escuchado sobre el poder de la asociación? Sí, el poder de la asociación. Define de que con quien tú te asocias determina el éxito en lo que tú quieres alcanzar. Quizás tienes sueños, quizás tienes metas, pero no sabes cómo alcanzarlo. Con quien tú te asocias determina si lo alcanzas o no, en gran medida. Este es Octavio Ochoa, es un gusto saludarte acá desde el área Miami y quería compartirte sobre este tema importante porque muchas personas quieren mejorar en distintas áreas. Por ejemplo, muchas personas quieren mejorar en el área de su salud. Muchas personas quieren, por ejemplo, reducir su peso corporal. Muchas personas quieren estar mejor en el área financiera. Otras personas quieren estar en una conexión, en una relación más íntima con Dios. Y la realidad es que todo esto se puede alcanzar, pero necesitas dos cosas. Número uno, la intencionalidad de tu parte. Es decir, tienes que poner de tu parte y tomar acción. Pero número dos, necesitas asociarte con personas que estén enfocados, que estén dirigidos, que tengan metas similares a las tuyas para de esta forma poder apoyarte en la asociación que tú tienes con ese grupo de personas. Y esto ocurre en todas las áreas de tu vida. Hace varios años, por ejemplo, hace 12 años yo no sabía de salud. No sabía cómo mejorar la salud. No sabía cómo cuidar la salud. No sabía qué productos usar, cuáles no usar. Pues hace 12 años yo me asocié con una organización que se especializa precisamente en número uno, educarte sobre qué productos usar, cuáles no usar, cuáles son las deficiencias de los productos que se compran de las marcas tradicionales. Y me enseñaron, no solamente me dieron la educación, sino que también me mostraron opciones más saludables, de las cuales yo número uno aprendí, número dos comencé a usarlo. Y esto ha establecido una gran diferencia. Por ejemplo, yo soy una persona que me ha costado perder peso y me ha sido bien difícil. De hecho, yo pesaba como 245 libras. Estaba que prácticamente no podía ni caminar. Pero producto de comenzar en esta asociación, en esta organización con personas que estaban enfocados en las mismas, en esa dirección, en la dirección de la salud, del bienestar, comencé a aprender, comencé a implementar métodos. Y por ejemplo, en los últimos dos meses, yo comencé en un programa que se los muestro aquí. Este programa se llama R3. Y este programa me ha permitido a mí, producto de asociarme con un grupo de personas que tienen una meta en común y siguen un programa específico, me ha permitido perder, ya estoy hoy en día como en 212 libras aproximadamente. De 245 a 212 libras, una gran diferencia en mi salud. Y eso te lo pongo como ejemplo para que veas con quién te asocies, determina el éxito en lo que quieras alcanzar. Y eso pasa si quieres desarrollar un negocio y quieres alcanzar el éxito. Necesitas asociarte con personas que estén enfocados en metas similares. Si quieres tener un cambio en cualquier área de tu vida, necesitas asociarte con personas que estén alineados a esa misma meta. Así que ese es el mensaje para hoy, para ti en el día de hoy, de que si quieres cambiar algo, tienes que aprender a asociarte con las personas correctas. Así que si quieres un cambio, por ejemplo, en el área de salud, en el área del bienestar, te puedo compartir sobre cómo hacerlo y te puedo guiar paso a paso durante el proceso. Eso es muy importante. Necesitamos apoyarnos en otras personas si queremos alcanzar el éxito, aparte de la actitud personal. Así que gracias. Este ha sido Octavio. Nuevamente, un gusto saludarles.